Muy buenas chavales, bienvenidos un día más a los dominios de Gran Khan Continuamos con la serie de Donkey Kong Country Tropical Freeze para Wii U Estamos ya en el nivel 6-8, incursión en la erupción Como siempre buscando las piezas de puzzle y las letras Kong Me vais a permitir que vapee un poquito en estos parones Estamos llegando ya al final del sexto mundo Nos quedaría solamente el nivel K especial, la reliquia El jefe final, vamos Ya de todas formas a lo que nos ocupa que es este 6-8 Vamos a coger aquí a Dixie Abrir esta puerta y a volver hacia atrás porque nos hemos dejado por aquí Acceso a una zona secreta Zona de paseo Muy sencillo esta zona, podemos ir así Es una zona muy estúpida Hemos tenido una muy parecida o la misma zona muy reciente, no sé si en el 6-B o en uno de los últimos capítulos Son zonas de regalo en las que básicamente yo creo que lo que valoran es el encontrarla Darnos cuenta que tenemos ese acceso por detrás, es una mecánica muy recurrente en double-con Así que tampoco tiene mucho misterio Es una zona que casi todo el mundo encontrará de manera bastante sencilla Vamos a llevar esta moneda En los que hacemos pequeñas pausas Vamos a ver como hay un salto ahí mal dado Nos hace ir a la lava y la lava es la muerte La lava es el mar, cuidado también con los saltos que hacemos Porque se quedan cortos, las maniobras de Dixie a las que estamos acostumbrados cuando llegamos a donkey Se quedan cortas Hay que intentar siempre coger carrerilla Aquí nos llevamos la O Aquí vamos a coger todos los plátanos Para hacernos con la segunda pieza de fluido Aceptamos ahí Ahí también Venga, abajo, arriba, al centro y para adentro Buen chiste Sí, me lo salgo de la chistera Aquí golpeamos, nos llevamos pieza de puzzle Antes de caer a la lava La lava nos roza y nos mata Cuidado aquí Que no nos falte el tiempo Aquí vamos a seguir rectos Nos llevamos cuarta pieza Y aquí muy seguido cogemos todos los plátanos Esperamos a que esto suba Nos llevamos una quinta, ¿vale? Ya sin preocupación Vamos a seguir avanzando Vamos a llegar a la zona complicada, ¿vale? Esta es la zona que quizás más quedó aquí Esos saltos, si no tenemos a Dixie Son la muerte, ¿vale? Así que si no podéis corregir Estad muy atentos al momento de caída de las plataformas Aquí igual Vamos a jugárnosla lo menos posible, ¿vale? Controlando bien las caídas Aprovechamos, deslizamos Caemos sobre la N Y aprovechamos el rebote Esperamos a que baje la pared Y nos propulsamos para ahora sí correr Como si nos fuese la vida en ello Porque es que literalmente nos va la vida en ello Sabéis lo que os digo, ¿no? Tenemos que correr mucho Con una asalación Ahí Vámonos Vámonos Y vámonos Y ahora sí Con la monedita Terminamos el nivel De manera exitosa Con todas nuestras letras Nuestras cinco piezas De tuyo Sigo estando aquí, ¿eh? Vamos A llegar Pues A nivel 6K Al jefe final A ver Abrimos ahí Vamos a ir por aquí Para allá Vale, yo creo que primero tendremos que hacer el 6 Es que no recuerdo cómo era esto Vale, sí Directamente vamos a ir a por el jefe final El soberano soberbio Y después tendremos ahí el acceso al 6K Que nos va a desbloquear la última reliquia del juego Para poder acceder al nivel 7 bonus ¿Vale? Al mundo 7 bonus Entonces, pues nada Esperamos al siguiente capítulo Para resolver el jefe Like si os ha gustado el vídeo Suscribíos al canal Si no lo habéis hecho ya Y como siempre Es un placer estar con vosotros Espero que os esté siendo de utilidad la guía Y que tengáis hasta ahora el juego Pues al 100% Como lo llevamos en la serie ¿Vale? Nos vemos en la próxima, gente Hasta luego